A ver, el Emelec, más allá de los errores arbitrales, que casi no me gusta profundizar en eso, el Emelec comete un sinnúmero de errores comenzando el partido. Le comienzan a triangular sobre el costado de Romario Caicedo. Se mete en ese lado Chávez, Sornosa y alguien que siempre estira, es Gerardo, estira pelota para buscarle la espalda a Romario. El primer intento del partido es a través de Sornosa. Sornosa también jugó libre, Emelec hizo zona a zona. No hizo una presión, una vigilancia cercana a jugadores sueltos y descolgados que siempre propone Independiente. Durante toda la semana acá pasé diciendo, son dos jugadores crack, Segovia y Landazuri. Este programa queda grabadito, no es que estoy diciendo ahora. Landazuri y Segovia tenían que comerle la espalda a quién, porque esos eran carrileros, no eran laterales, eran carrileros. Ellos juegan una línea de tres, donde hasta Carabajal tuvo la oportunidad de un remate que originó en córner y del córner apareció el lanzamiento del Sornosa que termina en gol. Atenten, la primera. Pero no nos vayamos allá. Primero, primer ataque del Emelec, minuto 7. Primer ataque, pelota larga del Eguizamón, que hace los dos pases largos para los dos goles de Emelec. Lo mejor de Emelec fue el Eguizamón. Pase largo del Eguizamón. La baja con el pecho, no puede controlarlo, por anticipo Landazuri, porque lo toma volviendo. Y a dos toques controla Joao y cabecita un toque de fines. Siete minutos. El primer ataque del Emelec se convierte en gol. Bueno, el partido estaba a la descubierta, dijimos nosotros. Está bien, esto te replantea otro cotejo. Todo lo trabajado al fondo del mar. Siempre es así, pero Independiente lo jugó como que estaba cero a cero. Independiente comenzó a presionar, lanzamiento de afuera de Sornosa, lanzamiento de afuera temible, temible de Pellerano. Pero en el minuto 18, misteriosamente dejó de presionar. Dejó de, aflojó la presión. Emelec allí, en ese minuto, tenía que ir a campo adversario, mandar sobre la pelota, marcar territorio. Es decir, bueno, emparejemos las acciones, no estar tan abroquelado en el fondo, aguantando remates y remates. Porque hubo tres remates seguidos de Independiente, liderados por Sornosa. Pero Emelec no tomó la rienda del partido. Se quedó estático, demasiado tieso el esquema, hasta que nuevamente revive, revive con un lanzamiento libre de Sornosa, Independiente. Y aparece en este minuto 30, lanzamiento de esquina, córner, llega Segovia. Esto ya lo tienen trabajado ellos. O es al manchón del penal, o es al punto de 5.50, donde en otra acción también tuvo Schumke, que peinó el balón, y apareció Bauman rematando mal. Minuto 30, 1 a 1. Bueno, después nuevamente rienda del partido, pero ojo, cuando afloja Independiente, Emelec no toma una postura de mandar sobre el partido. Cosa que me pareció bastante mal. ¿Por qué? Porque, aunque lo vayan a negar, hubo una marca diferenciada en el partido, marca hombre de Farabelli contra Zapata. Cuando usted lo quita a Zapata de la creación en la mitad de la cancha, el Emelec comienza a nublarse y se queda sin ideas. Porque Sebastián tenía que respaldarlo a Dixon, era lógico. Dixon estaba muy hundido cerca del área, entonces Sebastián no podía estar cerca de los delanteros, sino cerca de su contención. Era lógico los movimientos del 8 y del 5 del Emelec. Pero sobre los costados... O sea, para ti Zapata no tenía que salir, Roberto. No tenía que haber salido. No, no, después salió en el 61 Zapata. No, no, en este partido, digo, no digo para los futuros. Yo hablo del tiempo presente. Por eso salió en el 61. Después viene lo curioso. Segundo episodio. Lo peor que le puede ocurrir a un equipo es que le haga gol comenzando un tiempo. Emelec hace al 7, pero ellos hacen en el 50, del 50 al 56, en 6 minutos, dos goles. Un poder de concentración independiente o de concentración del Emelec. Y es nuevamente a pelota quieta. Sornosa, palo, la pelota llega para Pellerano solito. No hay Oxalio. Solito Pellerano en boca. 50. Y viene otra jugada de Segovia y Largo. Aparece en el segundo tiempo Previtali. Nadie lo toma en el medio campo del Emelec. Nadie lo toma a Previtali. Zapata tenía que tomar a alguien. Tenía que tomarlo Sebastián Rodríguez. Yo quisiera preguntar al técnico cómo estaban designadas las marcas para Previtali. Porque Previtali está en el segundo gol involucrado. Y en el tercer gol también. Segovia para Previtali lo ven a Bauman a tres toques largos. Y ojo, los goles independientes no fueron de 25 toques. Que es la magia de ellos. Siempre marean la pelota y un lugar para el otro. No. Fueron dos a pelota quieta. Y otro en pelota larga. Atentis. Juego directo. Es un equipo que va al plan cambiante. De allí Emelec ya con tres a uno. El Emelec hace variantes con Carabalí en el 61. Vaya Carabalí, Mejía. Instaura la vieja, nieja y querida línea de tres. Vamos al frente muchachos. Con la línea de tres. Se emparejó un poquito las acciones. Lo de Facundo fue más corajeada personal. Rematando de afuera que la pelota golpeó en el palo. Fuera de la cancha ya cabecitas. Como que Facundo quiso levantar el nivel. Más por amor propio. Pero Independiente bajó. Bajó porque este equipo te presiona durante todo el partido. Ingresó García. El cachorrito Mera era ahora el encargado de los lanzamientos libres. Y en ese lanzamiento libre pudo haber sido otra conquista. Porque Previtali tuvo dos. En el primer episodio de cabeza. En esta con el pie. Y otra oportunidad independiente, pero clarísima de gol. Lanzamiento desde el córner del cachorro. 5.50. Otro descuido. Pelota quieta. Otro descuido. Permítame. Yo lo escuché a todos. Seis minutos. Tiene tiempo con abogados. A todos los abogados. Lanzamiento. Ya hablen, hermano. Yo escuché. Sí, lo escuché. Seis minutos. Una intervención espectacular. No, no, no. Pero vivas.